Oye, Petero, revisando las facturas que están cerca del plazo pago, encontré de nuevo la del proveedor que hace la mantención a los techos. ¿Por qué está atrasada la contabilidad? No tengo recuerdo de haber visto esta factura. Ah, acá está. La registro al tiro, jefe. Muy bien, Petero. Supervisión y monitoreo. En CdIsla se implementaron mecanismos de seguimiento que permitan identificar y corregir fallas en las actividades de control. Hola, Petero. Te llamo porque tenemos programada una mantención de techumbre para la próxima semana y me dicen que ustedes allá en la isla tienen una factura pendiente. Revisé el sistema y aunque la vea en plazo, véanse esta semana. ¿Alcanzarán a pagarla para no tener problemas por acá? Actividades de control. La colaboradora revisa en forma proactiva y preventiva que este proveedor, tan importante para la continuidad operacional de la sede, preste el servicio oportunamente. Información y comunicación. La colaboradora ejecuta esta actividad de control recogiendo la información disponible sobre el estado de facturas pendientes y luego se comunica con su colega para transmitirle la relevancia de esta actividad. ¿A dónde llevas esa escalera? Al otro ala del edificio, porque los maestros que arreglaron el techo dejaron un montón de escombros en las canaletas. Si se pone a llover, seguro que nos inundamos. No, eso puede hacer que se interrumpan las clases. Le avisaré a Guzmán para que designe a alguien. Aunque tal vez deberíamos avisarle directamente al jefe. Aquí el trabajador identifica el factor de riesgo de inundación, mientras que su compañera deduce como impacto posible el que se interrumpan las clases y se afecte la continuidad operacional de la sede. Sí, le avisaré al jefe para que esté al tanto. Se puede molestar un poco, pero seguro se va a enojar mucho más si no le contamos y terminamos todos inundándonos. En un ambiente de control se promueve la comunicación dentro de una cultura donde los jefes prefieren recibir malas noticias a tener que encontrarse con sorpresas. Es por esto que ambos trabajadores definen acciones de mitigación del riesgo mediante la comunicación. Buenos días. Antes de iniciar la revisión de los objetivos estratégicos, revisemos los asuntos operacionales que han surgido durante la semana. ¿Penélope? Buenos días, jefe. Lo primero que quiero informar es que hemos detectado que hay una gran cantidad de escombros en las canaletas. ¿Escombros? Ah, sí. Me comentó recién Martín que el ala oeste se podría llover y que tuvo que ir a sacar desechos con una escalera. Guzmán, ¿sabe qué pasó con la garantía por la mantención del techo? Hablamos de ella hace algunas semanas en nuestra reunión de... gestión de riesgos. Ya hablé con la empresa. Tenemos reunión mañana temprano para ver cuándo sacan los escombros. ¿Y firmamos el contrato con el proveedor? No vaya a ser que el proveedor desconozca la garantía. No hay de qué preocuparse. Todos nuestros contratos están al día, así que la garantía de mantención se hará a tiempo. Excelente. Este sí es un equipo que sabe lo que hace. Penélope, no tomamos la revisión de los proyectos estratégicos. Quiero ver el avance que le pedí. Sí, estamos trabajando en el proyecto de tutorías y el avance es mejor de lo que esperábamos. Como has podido ver, nuestros protagonistas lograron mejorar la gestión de riesgos y reforzar su sistema de control interno utilizando los conceptos entregados en el curso. Esperamos que tú también hayas logrado un mejor entendimiento de estos conceptos para así evitar sorpresas no deseadas y proteger el logro de los objetivos de INACAP. No pierdas de vista que una adecuada gestión de riesgos requiere del protagonismo de todos, empezando por ti y tu liderazgo. ¡Gracias!